Hola chicos, aquí SpartaxW8 y hoy os traigo el segundo capítulo del Bayonetta 2 Esta serie que empecé hace nada y que espero que os esté gustando O por lo menos lo que habéis visto hasta ahora que ha sido esa pequeña introducción al juego Pero bueno, no me quiero enrollar mucho ahora porque luego nos queda un vídeo muy largo Pero quería deciros que hay vídeos o hay momentos que habrá cinemáticas largas Por ejemplo, el principio de este vídeo tiene una cinemática de unos 10 minutos Que a lo mejor no os interesa ver y queréis pasar a la acción y no enteraros de la historia Entonces podéis pasarlo, pero yo lo grabo por si alguien quiere enterarse de la historia Y si no quieres enterarse de la historia, lo pasas y así estamos todos contentos Así que sin más dilación, vamos con el vídeo y me voy a callar durante la cinemática Para que lo entendáis todo a la perfección, así que nos vemos ahora ¡Gracias! 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 Pero si es que o lo corregiré del aire de el aire del aire con la suprema eternidad En cualquier autour de los tauleивать Las solas asculares ¡Ey! ¿Pero qué estás gastando tu tiempo intentando enviar algunos chmucks para la vida de la vida de la tarde? ¡Feliz y terminado! ¡Vamos a casa, Enzo! ¡Ey, espera un segundo! ¡No estoy terminado aquí! Si no entiendo lo que yo vine, voy a ser la mayor parte de la ciudad! ¿Y qué es lo que viste a traer? ¡Eh, muy divertido! Sé mejor que te decir una cosa maldita. ¡No escucharé el final de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida! ¡No escucharé el final de la vida 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 de la vida! ¡Mandante! 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 ¿Tienes siempre sabrás cómo hacer una entrada, John? Es un raro lugar para ver a ti en la ciudad. Solo tenía algo que tenía que mirar. ¡Mandante! 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 Es el uno. Es el más grande que hay en la barra, ¿no? Vámonos bien, ¿no? Es un presente, por Dios sakes. ¡Oh! ¿Sabes lo que? ¡Scríbete a pretty Ribbon! ¡Suscríbete a ponerlo en la caja, ¿no? ¡Fuck the damn Ribbon! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡In45 al canal! ¡Fazzes! ¡Ar sareitters! ¡Fuera, Chobr! ¡Scríbete al canal! ¡Faz, cargados! ¡La Firen 느껴지ondo! ¡Ah! ¡A vez, es esta muy importante de OP, ¡nos Links! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues por fin nos podemos poner con la acción Así que vamos a ver Como veis, bueno y como ya podíais apreciar en el capítulo anterior Es un... Un hack and slash Como cualquier otro Como puede ser, por ejemplo God of War O cualquier juego de ese estilo Aunque si habéis visto el análisis que hizo Arturo Y que os puse en la descripción del vídeo anterior Ya sabréis más o menos de qué va el juego Y en qué se basa Y todo Porque la verdad es que los análisis que hace Arturo Son muy buenos Así que os recomiendo veros los... O veros todos los que podáis A ver, ¿qué le pasa ahora a Enzo? No, pobrecito, no le va el coche ¡Hombre! Santa Santa negro, pero Santa Bueno, básicamente es para que os hagáis una idea Este es como... Bueno, es un demonio Creo recordar Creo recordar O sea, no estoy seguro del todo Pero bueno Vamos a ver cómo continúa esta historia Bayonetta sigue peleando Bayonetta sigue peleando Y... Santa Claus negro Ha cogido un coche Se ha pegado a una pared Y... Tiene un mafioso marica en el coche Y le tiró unas pistolas azules a Bayonetta Muy bien Todo muy lógico Y normal Como nos suele gustar a nosotros las cosas Así que ahí está Cogemos nuestras pistolas Y aunque no las vayamos a usar en este combate Porque yo ya tengo mis armas Con las que me he puesto el juego Que básicamente las llevo porque los combos que me salen mejor Me salen con estas armas, ¿vale? No por ningún otro motivo Pero... Eso Que no vamos a usar estas pistolas que nos han dado ahora Porque... Porque no se me dan bien Y... Y tengo más armas disponibles Entonces... No es cosa de... Vale Oviemos lo que acaba de pasar Y eso No es cosa de... De usar estas pistolas si se nos dan mal Así que vamos a usar... Este arco Y esta especie de látigo Que... ¿Veis? Aquí Ala, ala Espérate, espérate, espérate Que todavía pillamos, ¿sabes? Y sería un poco... Eh... Lamentable Morir en este primer nivel Y ahora... Madre, 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 madre Nos hinchamos, nos hinchamos, nos hinchamos Nos hinchamos Vale, ya está suficiente hinchada Espameamos Vale Lo importante Lo importante es saber pillarle el truco A ciertos combos Y... Empezar a usarlos Como un loco Igual estos primeros niveles No os lo he dicho Pero se os hacen un poco más aburridos Porque hay mucha cinemática O es mucho tutorial De te enseñan a hacer estas cosas Y tal Pero ya veréis como A medida que va avanzando el juego Si os gustan las campañas Os va a parecer Increíblemente bueno Y cuando me maten Seguramente Lo que haga Sea Hacer un corte Porque Si ya los niveles son largos de por sí No quiero que encima Me veáis Morir Que se haga más largo el vídeo Os aburráis más vosotros A no ser que sea una muerte Que me pegue un enfado muy épico O algo Y que pueda ser graciosa Pues vería una inutilidad Ponerla en el vídeo Si no os va a entretener Y nos va a hacer perder un tiempo A todos Así que Eso Cuando muera Y no pase nada así Que merezca la pena Ver Pues haré un corte Y eso De momento voy a hacer eso Si no os parece bien O no estáis de acuerdo Pues luego Luego me lo decís en los comentarios Y cambiará a eso Pero de momento Lo vamos a hacer así Yo creo que es Lo mejor Escribamos a este Genial Metemos el clímax de Umbra Y a meter golpetazos De los tochos Espérate 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 Así 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 Bueno bueno Espérate Que me estoy hinchando Me estoy hinchando Espérate Tengo que hablar Para que me den Ya está Ya está Ya está Genial 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 Vale A mi me han quitado un poco de vida Pero no pasa nada Cuidado Vale Bien Genial Saltamos para acá Saltamos para acá Saltamos para acá Y saltamos para acá Bronze Bueno 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 Not bad Not bad Not bad And Not bad Y aquí está el jefe Que os decía Aunque creo que luego viene otro Vale Vale pues vamos ahora con El jefe Que Como habréis podido averiguar por el corte Si me ha matado una vez Vale No me lo recordéis Por humillarme más Seguramente me baje un poco la dificultad Porque como no me recuerdo O hace tiempo que no juego A un hack and slash en general Pues Como veis Estoy manqueando bastante Y eso pues puede hacer la serie menos entretenida Y tampoco queremos eso Así que a lo mejor Cuando llevemos unos episodios Una dificultad menor Que ya me vuelvo a acostumbrar Pues podemos ponerlo a esta dificultad Y estar todos contentos Yo creo que estaréis de acuerdo con eso Así que cuando acabemos con este nivel Es lo que vamos a hacer Ahí le reventamos Le reventamos Le reventamos Desde los ojos Ahí con el arco Opa Cuidado, cuidado, cuidado Ahí estamos Esquivando Madre, madre Estoy que me salgo Estoy que me salgo Pero No sé si es cosa mía O si le estamos quitando vida Muy lentamente A lo mejor es cosa mía Pero yo recuerdo Que por lo menos a un jefe Tan O de un nivel tan bajo Le quitábamos más vida Pero bueno Vale, espera Corte, corte, corte Parece que tenemos aquí Un punto de control Oh, Dios mío Vamos a morir todos Por favor, dime que me curan un poco Oh, el caviar, tío No, el caviar, no El caviar está malo Dicen que está muy bueno Pero está malo Así que No comáis caviar Así que vamos allá Y seguimos teniendo Esta mierda de vida, tío Bueno, por lo menos ahora Nos ayuda la tía esta Así que iremos más rápido Nosotros Con el arco desde aquí Estamos de lujo De hecho Espérate ¿Por qué me voy a ganar un poco de vida? Así que vamos a ir Como nos gusta Que es con un poquito De acción Esquivando ahí Como unos fuckers que somos Que es entre las piernas Castigar Madre mía Paca, 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 paca Bazinga Venga, venga, venga Que ya está casi Ya está casi Que pille, que pille, que pille, que pille, que pille, que pille, que pille Que pille Climax Esto ya es en plan El golpe final Coño Muerte Hijo de la grandísima Perra Esto mola muchísimo Ya veréis ahora lo que hace Se saca Un puto dragón de pelo De la pared O sea, joder Es lo más épico que habéis visto en vuestra vida Y si decís que no Eh, pues Pues mentís Mega Combo Bueno, combo tampoco Pero Vale Y ahí estamos Con nuestro dragóncito de pelo Otra medalla de bronce Me tengo que bajar la dificultad, eh Y luego cuando veamos que estoy ya Digamos Que me he vuelto a acostumbrar Pues Haremos Esto de subir la dificultad de nuevo, eh Pero Me está costando bastante Espérate Espérate que todavía nos tenemos que enfrentar Este dragoncito de pelo Que es un demonio Por si no os habéis dado cuenta Y Oh ¿Qué ha pasado? Ay, Dios mío Mi cuerpo Que me llevan Que me llevan Al inframundo Que me llevan Ay, Dios mío Baxoneta Zárvame Baxoneta Por favor Por favor Baxoneta Zárvame Y ahora nos salen Alitas de mariposa Kawai Ah, no No eran de mariposa Les he recordado de mariposa El caso es que Nos tenemos que cargar A este Dragon Así que Vamos allá Básicamente Escribando Y Y Mientras Pues atacándole Así que Es lo que vamos a hacer Esquivamos Y atacamos Y no tiene más Y es que Si sean muy pesados Como estos Pues seguramente Os meta un corte Así que Yo creo que Es lo que vamos a hacer Ahora Hasta el siguiente Punto interesante Así que Venga A ver ¿Qué ocurre? Vale Cuidado porque Ahora está cambiando O parece que va a cambiar Un poco Los patrones de ataque Que tiene este hombre Así que Vamos a ir con más Cuidadito Nosotros seguimos aquí Disparando con las flechas Vale Cuidado porque Parece que Ahora le da por atacar Con la cola Pero a nosotros Nos va a dar por atacar Con nuestros Látigos No Ah vale Pensaba que me iba a comer Qué susto Reventamos un poquito Con el arco Venga 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 Lo tenemos ya casi Cuidado 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 Oye No 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 Al respecto Venga Venga Que esto ya está Que te muera Que te muera Yo puta Yo puta Dios mío Estoy grabando esto a altas horas de la noche Entonces se me notó poco lo que viene a ser herido de la olla ya A ver, son esas horas de la noche en las que tu cerebro Deja de funcionar con normalidad Pero, como yo soy un pro de la vida Siempre, pues aquí estoy matando dragones demoníacos de pelo Y... Muérete ya Vámonos Dios mío Qué pesadilla de hombre Bueno, de hombre no, de dragón ¡Madre, qué épico! A ver, a ver, qué hace bayoneta para librarse a este hombre Ah, que hay que crear No me ha dado tiempo, tío Tomaos por culo, tío Madre, se saca una quimera ¿Qué es eso? Un grifo de pelo O sea, un grifo no de agua En un grifo de... De un grifo ¡Ay! Dios mío, que se nos ha muerto la amiga ¡Eh, eh! Plata, plata, plata Nos va Dead witches get dragged to hell It is what it is Jean's gonna want the inferno suffering for eternity Hey, them's the brakes I didn't ask you to tell me what I already know, Rodan Especially if you're going to be flip about it You know better than that You're not the kind to let that sort of summon go out of control, Bayonetta Something's up The balance of powers that keep things in check don't feel right, does it? You know, she's pretty hot for a dead chick You wasn't a big fan of her shit when she was in the realm of the living But looking at her now Nah, still not a fan She's not dead, Enzo She's right, Enzo You're only really dead after your soul's been completely absorbed into another realm of the Trinity But that's just a matter of time Cause I don't see no way of saving a soul lost in hell What about the gates? The real gates of hell I can't stop you from trying to use them But I don't think you got a chance down there I'll see what I can do about putting her on ice for a while You need this The heart of an Umbra witch The magic that keep Yokan alive in this world for eternities Should keep her body in this realm stable But you'll need to reunite this with her soul If you're gonna try and bring her back I'll figure you get about a day before it's game over Enzo, you've got a jet, right? What? No No, 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 no I do not know Listen, I appreciate the situation But you know what today is My kids got cookies baked for me at home They're waiting for me And I still gotta play Santa tonight Let the real Santa take care of the presents Now let's go Hey, I said I believed But Ed and Edna You can't put one over on those two little fuckers Let me tell you Hey, let go Let go of me Why do I always get wrapped up in this shit? Ain't this motherfucker I don't know I don't know I don't know Well, I don't know I don't know Gracias.